Hola, Piscis. Hoy es domingo 17 de mayo de 2020 y la fuerza de tu voluntad te estará dando resultados. Y ahora que además la luna ha estado en tu signo de una forma espléndida, dispones de una reserva de energía adicional la cual te permitirá mejorar mucho en tus condiciones actuales tanto de salud como de trabajo. En este periodo astral no dejes que las emociones negativas te cieguen y te impidan ver las cosas como son. Si has cometido algún fallo de contar intimidades a otras personas o en tu trabajo o en las amistades, ahora todo el mundo puede saber algún secreto. Aprende de esta experiencia, no te fustigues si fuese el caso, no te agobies y que te sirva para actuar con más discreción en el futuro como corresponde a la naturaleza intuitiva y serena de tu signo del elemento agua. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te pongas en manos de masajistas inexpertos o practicantes porque un mal gesto o una presión en el lugar equivocado podría causarte daños. Tampoco coloques algo que pueda causarte reacciones alérgicas en la piel que ahora puede ser la zona más sensible de tu cuerpo astrológicamente hablando. Para el tema laboral es posible que en esta etapa debas encauzar tu energía en una dirección distinta haciendo algo que no estabas acostumbrado a hacer todavía. Si en un momento determinado no puedes solucionarlo, da lo mejor de ti y deja pendiente la solución del mismo para cuando regreses nuevamente a tu empleo en días consiguientes. Si estás trabajando desde casa, ahí sí que vas a tener que ponerte un poquito las pilas, pero lo importante es que al final lo vas a hacer. Y para el tema económico-financiero, el progreso económico tiende a ser intermitente. O sea, no recibes el dinero enseguida, sino de forma gradual. Planifica tu economía de una forma tal que no te veas envuelto o envuelta en situaciones comprometedoras. Para el tema del amor, no te dejes desanimar por quienes se te acercan para hablar mal de los que amas ni tampoco lo permitas. Estarás descubriendo muchas cosas dentro de ti mismo o de ti misma y también de los demás. Sentimientos ocultos que durante este periodo se empiezan a revelar más que nunca. Si estás con tu pareja y tenéis la suerte de estar conviviendo juntos en esta época que estamos viviendo, puedes aprovechar el día de hoy para hacer algún juego que os permita conoceros más. Preguntas y respuestas, cuestiones que os hagan divertir, que os hagan pasarlo bien, que os hagan conectar muchísimo más. No hagas que sea un día típico y normal. Si estás soltero o soltera, la gracia y el encanto que ahora te envuelve con la luna que acaba de pasar por tu signo te vuelve una persona pues encantadora en la que si estás conociendo a alguien, la verdad es que hoy esa persona va a ser súper afortunada de estar conociéndote a ti porque vas a estar en un tono encantador. En el ámbito energético, tu energía está intermedia, se mantiene serena, estable y relajada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la facilidad de palabra y agilidad mental que te proporciona la energía astral en concreto de la luna que es el astro que acaba de pasar por tu signo y de alguna forma pues eso genera que tengas mayor seguridad en ti mismo, en tus acciones, en tu forma de ser y en tu forma de proceder. Además que esa luna te ha aportado mucha empatía que es la capacidad de ponerte en el lugar ajeno y eso sirve para muchas cosas, no sólo para entender a los demás sino también para entender los movimientos alrededor de los demás. También en negativo, cuidado con lo que te comentaba antes, soltar la lengua porque esa luna también ha hecho que estés excesivamente emocional y puedes decir lo primero que se te ocurra en alguna situación determinada, cuidado con eso. También ten cuidado con los impulsos emocionales a la hora de tratar algún tema escabroso con los demás y que de alguna forma se pueda extraer de contexto. Tú eres un signo muy inteligente y vas a poder estar absolutamente en todo ello. Y para el tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día pletórico, feliz, en el que se pone de manifiesto sobre todo tu inteligencia a todos los niveles y estarás muy dispuesto o dispuesta a estudiar. Así que adelante. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día de estabilidad, prudencia y paciencia. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día de interiorización. Podéis hablar de muchas cosas, entenderos a la perfección. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día en el que conectáis de una forma maravillosa, con mucha energía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Que tengas un día excelente, Piscis. Hasta mañana.